Y ya estamos comunicado con Lucía Nogara, ella es especialista en investigación, gestión en políticas públicas y analista económica del CEPA. Lucía, bienvenida, buenas tardes, Sergio Rosso te saluda aquí en Voto 2023. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Sergio? Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, teníamos ganas de hablar con vos, teníamos ganas de hablar con alguien que CEPA de Economía para que nos ayude a entender un poco, los periodistas, o al menos yo y mis oyentes, nos gusta que nos den un poquito de clases de economía. En ese sentido te quería preguntar, nada, sobre el acuerdo con el fondo, yo creo que está un poquito demorado, aunque ahora estamos viendo que dicen principios de acuerdo, ¿qué mirada tenés vos sobre el acuerdo con el fondo? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a traer? ¿Qué nos depara este principio de acuerdo con el fondo? Bueno, a ver, algunas cuestiones para remarcar. Fue un fin de semana movido a raíz de las nuevas medidas, el anuncio de las nuevas medidas sobre el dólar y la importación de bienes y servicios que, bueno, el domingo mencionó el Ministerio de Economía con, bueno, Sergio Massa, el futuro candidato presidenciable a la cabeza, ¿no? En este sentido es importante destacar que el contexto en el que nos encontramos, digamos, tratando de hacer un nuevo acuerdo o de mejorar el acuerdo previo que había con el fondo, es un contexto de, obviamente, incertidumbre, un contexto en el cual estamos escasos de divisas, en el cual el país está atravesando no solamente las consecuencias del acuerdo con el fondo, sino también las consecuencias de una sequía bastante histórica, si se quiere, que nos ha traccionado 20.000 millones de dólares para atrás, con lo cual nuestras reservas obviamente se ven no solamente afectadas por el acuerdo con el fondo, sino también por esa sequía que vino como a complicar la cuestión. Absolutamente. Por un lado, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos el tema de este acercamiento que hay a raíz de las medidas que tomó el Ministro de Economía. El FMI, digamos, avaló, si se quiere, estas medidas, este paquete fiscal que el domingo mencionaron y que, bueno, obviamente lo avaló porque considera que son políticas monetarias o medidas en relación a la política monetaria y a la política cambiaria y de comercio también exterior, que en relación al país beneficiarían en cuanto a la acumulación o al fortalecimiento de las reservas y, obviamente, asegurar el abastecimiento también del mercado interno en relación a esto. Bien, clarísimo. A ver, una pregunta un poquito más política es algo que yo estoy viendo. Digo, yo noto cierto silencio de parte de algún sector del gobierno, llámese Máximo Kirchner, llámese Agustín Rossi. Desde tu experiencia, desde tu visión, desde tu mirada, ¿es un silencio de aceptación? ¿Es un silencio de, bueno, tengo que bancar esto? ¿Cómo lo ves? A ver, un poco creo que ahí podemos traer la cuestión que mencionaba Cristina en los últimos, no actos, sino en los últimos, digamos, momentos que ella estuvo hablando, presentaciones, bueno, ha seducto a Néstor Kirchner, en su momento también recuperación del avión que se había utilizado en su momento para los vuelos de la muerte. Bueno, a ver, en ese sentido un poco la alineación, obviamente, y sobre todo la unión de los distintos actores de la fuerza política, que en su momento era, bueno, el frente de todos y que hoy es unión por la patria, en ese sentido poder encontrar, digamos, una lista de unidad, así lo planteó Cristina en su momento, una lista de unidad en donde, digamos, se dé justamente la lucha y la discusión necesaria de los dos modelos de países y de los dos tipos de países que se van a discutir y que se van a poner sobre la mesa de cara, no solo a las FASO, sino a las elecciones presidenciales definitivas, ¿sí? Entonces tenemos por un lado un modelo de país donde nos queremos sacar, pagar, pero sí sacar al Fondo Monetario Internacional de encima y para siempre, y tenemos otro modelo de país que plantea constantemente una vinculación directa con estos organismos internacionales que posteriormente condicionan toda tu política monetaria, tu política cambiaria al interior del país, con lo cual no te permiten, digamos, tomar medidas o realizar, digamos, algunas cuestiones que favorecen a la mayoría de la gente. Y en ese sentido es importante porque, más allá de lo que puedan o no puedan estar diciendo algunos referentes del partido político y de la estructura política, creo que, digamos, una lista de unidad, una cuestión de afrontar estos dos modelos de país que se disputan en relación a la figura de Sergio Massa, un ministro de Economía que está dando, como dijo Cristina, algunas peleas importantes de cara a noviembre, diciembre del año pasado y de cara a este año y entonces eso es interesante plantearlo. Estamos hablando con Lucía Nogara, ella es analista económica del CEPA. En el mismo sentido, te pregunto, hay toda una discusión en la oposición, en Juntos para el Cambio, con la posibilidad de levantar el CEPO desde el día uno, lo está planteando, de hecho, en su discurso, en una charla que hubo en la sociedad rural, Patricia Bullrich dejó entrever cómo que los dólares están, que también vendrían del fondo. Digamos, ¿qué mirada tenés vos desde tu experiencia? ¿Es posible levantar el dólar desde el minuto cero ante un eventual nuevo gobierno? Si eso sucediera, obviamente hay elecciones en el medio. ¿Qué mirada tenés vos al respecto? En ese sentido, creo que una cosa obviamente es lo que se menciona en el proceso electoral, digamos, en el proceso en que los candidatos están en campaña y obviamente mencionan algunas cuestiones que la gente está esperando escuchar y por otro lado son las cosas que, digamos, fehacientemente y realmente se podrían hacer o no solamente se podrían hacer, sino que serían, digamos, beneficiosas o no beneficiosas para la mayor parte de la población. Digo, plantear, digamos, un futuro levantamiento del CEPO cambiario, sí, a lo mejor probablemente si X persona gana la elección, en este caso, como vos mencionabas, la candidata Patricia Bullrich intenta levantar el CEPO, bueno, ¿qué consecuencias va a traer eso? Sería la discusión que tendríamos que poner sobre la mesa, ¿no? No solamente, bueno, se hace eso, bueno, ¿en qué deriva, digamos, o en qué derivaría esa medida económica cuando el mayor problema principal que hoy atraviesa Argentina y que va a seguir atravesando durante los próximos meses es la falta de dólares y la ausencia de dólares? Con lo cual, digo, ahí pensar un poco la discusión no en torno a si lo van a hacer o no, sino, bueno, si lo llegasen a hacer, ¿cómo, digamos, cómo lo harían y en qué terminarían estas cuestiones? Y ahí sí, desde CEPA, obviamente, planteamos que ante un contexto donde, bueno, no solamente podemos dejar por fuera de la mesa que estamos frente a la peor sequía de los últimos 100 años, sino también que estamos con una deuda con vencimientos muy gordos, si se quiere, y, bueno, me parece un poco complejo poder llevar a cabo una medida así tan drásticamente. Bien, Lucía, la última y agradeciendo tu tiempo. ¿El acuerdo con el fondo así, tal cual está, es bueno o es malo para el CEPA? Es importante plantear que el acuerdo con el fondo tal cual está es inflacionario, ¿sí? Es importante que se revise el acuerdo, es importante volver a revisar cómo va a poder Argentina afrontar los subsiguientes pagos que tiene que hacer, ¿sí? Digamos, si vos tenés un FMI que constantemente determina tu política económica y no te permite, digamos, utilizar los pocos ingresos de divisas que tenemos para desarrollarte, para crecer, y ahí sí ponemos en la discusión el litio, vaca muerta, etcétera, de cara al año que viene, bueno, ahí consideramos que hoy, como está el acuerdo, no es un acuerdo que favorezca a la mayor parte de los argentinos, es un acuerdo inflacionario que no te permite tener anclas. Con lo cual, al no tener anclas, constantemente los servicios y etcétera están, digamos, variando su precio, con lo cual cada vez se vuelven más caros. Entonces, en este sentido, el acuerdo con el fondo es inflacionario, constantemente te están llevando como al límite de una posible devaluación del 60% que te exigen, y si no la llevas a cabo, te, digamos, entras en default. Entonces, bueno, es inflacionario y es como si se quiere una granada en la mano. Bien. Es importante revisarlo. Lucía, muchísimas gracias por la comunicación, muchísimas gracias por todas las aclaraciones y por todo lo que nos contaste. No, por favor, muchas gracias a ustedes por comunicarse. Un saludo grande, ella es Lucía Nogara, analista económica del CEPA, y la escuchaste aquí en Voto 2023.